Música Estamos de vuelta en Maldición Mientras intentabas Estaba intentando hacer una cosa con Instagram Para transmitir el vivo de Maldición Kitana Pero la tecnología fue mucho más fuerte Vamos a presentar el segundo bloque así ¿Te parece? Saliendo en Instagram bien piola Estamos de acuerdo Esta es una transmisión No quiero decirlo porque vos te me enojás Pero me gusta decir que este es el programa número 2 de Maldición Kitana Número 2 ¿Y cuál sería el número 1? El de la semana pasada Ah pensé que estabas hablando de rankings Porque se generó una pica ¿Por qué? ¿Qué pica? Y el año pasado éramos los amos y señores De esta pantalla Y ahora se sumó programación nueva Lo tenemos A los chicos de Cinescabio Mañana a las 21 Tenemos a Ridícula Persona A las 22 Ridícula Persona Que nos salió la semana pasada Va a ser su primer programa Y los jueves Mauro de Psicología Verde Con quien tenemos una enemistad bastante pública Yo tengo una enemistad Pero a la vez como que Me pongo blando cuando aparece Mauro Bueno, polémico No, pero sí tengo algo para decir de la Ridícula ¿Qué? Hoy pasó por afuera de mi trabajo La saludo Eh Ridícula, ¿cómo andás? Cero pelota medio Quizá no Quizá no registra todavía su mote Su mote artístico Que ella misma eligió Pero bueno Estamos acá nuevamente Incorporando tecnología Estamos inaugurando retornos en el piso De a poquito le seguimos metiendo Charamusca Como te gusta decir la voz Así podemos escuchar Algunos inventos musicales Que hacemos Y bueno Y lo que nos habla Santi Y podemos escuchar A los invitados que tengamos Vía Skype Vía Skype Que dentro de un ratito Vamos a tener un pequeño resumen deportivo Con nuestro amigo Que ya supo estar el año pasado Martín Rebagliatti Sí Básicamente hace un resumen deportivo Y después Eh Le hacemos bromas Sobre cómo se viste En el canal de aire De acá O de cable Para mí tiene toda la facha Tiene toda la facha Claramente Tiene toda la facha Sí, sí, sí Un tipo Los zapatos que usa me gusta Onda Ricardo Montaner Bien ¿Cómo serían los zapatos Onda Ricardo Montaner? Eh Marrones Consuela Beige Porque yo creo que cuando Hoy grabó el video de Cachita No estaba de zapato Ni a gancho Porque se le llenaban de arena Ahí estaba el pata Pero bueno Hay que entregarse al arte Bien Lo de Martín es el deporte Lo de Martín es el deporte Y la facha Claramente Y Vamos a tener un invitado Eh Acá en el piso Que es Nico Rodríguez Vos estás como mucho más informado Con respecto a lo que Va a hablar Nico Pero Sé que viene por el lado De Que la cultura en Guayu Tenga un lugarcito Que se le está negando un poco Viene a hablar un poco de eso De una movida Que surgió Vía Whatsapp Y ahora están haciendo reuniones Varias músicas Si se me permite El neologismo inclusivo Eh Que están peleando Por espacios Eh Que acá sabemos Que son muy pocos El único que había Eh Que era el CSG En un momento O casi el único Está Supuestamente Refaccionándose Hace mucho tiempo Y no se No se ha habilitado Y bueno Sé que están moviéndose Bastante Eh Así que bueno Vamos a hablar de eso Vamos a hablar de su proyecto musical Que Jacinto tenía razón Un poquito Por ahí Que están haciendo Y va a traer la guitarra Va a tocar algún temito Quiero que me cuente Por qué Ad 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 con un pixel por hectárea la imagen y la cámara hacía esto ahora y ahora estamos quietitos y recordando un grande de la música popular latinoamericana y mundial mundial que supo sacar muchas lágrimas a las personas con esa voz que encima canta con un registro que se pone el micrófono por acá abajo y él está y se escucha igual perdón por el grito si creo que eso no es registro igual es otra cosa pero no importa metió una palabra técnica bien igual si yo no si yo no fuera una pija eso pasaba para los espectadores como que vos tenés conocimiento de audio que vida polémica no la de luis miguel va hay algo de luis miguel que vos diga me marcó alguna etapa de mi adolescencia yo lo sé sé que sí para nada ok de hecho nunca fui un fan de luis miguel y ahora lo tengo que decir digamos ahora son todos fans de luis miguel por la serie corta yo no la vi a nadie escuchaba de la serie no me gusta mirar biografías en la serie soy medio reacio a eso bueno entonces te marcó la adolescencia luis miguel y si porque lo escuchaba todos los días era luis miguel o juan gabriel yo no puedo creer la gente que le ponen un que el apellido es un nombre también o no miguel no era el apellido alguien sabe el apellido que haya visto la miguel claramente es un nombre artístico para mí como el periodista deportivo pérez dice la luis miguel pérez bueno estamos haciendo una reseña de un artista del cual no sabemos el nombre pero maldición que tan está y vos tenías un ranking de las canciones más escuchadas en spotify que es algo que la gente quiere saber bueno la primera canción la primera hace medio un cachito espectacular espectacular y lo vamos si nos acordamos los estribillos lo vamos a cantar acá con mi compañero no no le pasaste eso la producción no 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 si lo pasé si lo pasé no me quieras dejar el arsai una vez que cumplo con algo por favor a ver cómo arranca bueno el ranking está basado en los más escuchados de spotify de spotify esto está lo pueden buscar en ok el primero es ahora te puedes marchar 292 millones de escuchadas no sé cómo justas y clavadas 292 292 millones y reproducciones reproducciones gracias gracias ahora vamos a echa el año 1987 bien bueno si tú me hubieras dicho siempre la verdad y no sabemos pero dice después ahora te puedes marchar creo que vamos vamos camino a que este programa se convierta en algo parecido a club del moro lo cual sería una tragedia automovilística y yo manejando sí 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 bueno vamos un poco a ese naufragio ok bueno que ésta arranca con el estribillo de una la segunda sí y tiene la segunda la sacan ahí en sus casas lo sé tiene 247 millones de reproducciones y fue hecha en el año 1988 en el disco te saco el mantel bien son todas composiciones de luis mi estas o tenía alguien que tenía alguien que escribiera por él es un muy buen dato cuando uno hace cuando uno hace cuando uno hace cuando tenía cuántos cinco años un poquito más un poquito más pero si era un prodigio bien bueno la vamos a hacer un dos tres misma de ayer la incondicional estos son productos de calidad lo que la gente quiere ver ok bueno el 3 no tengo ni idea cuál es lo digo así sinceramente pero para la fan y lo fan de fans de fans creo que queda bien ahí tal vez fans de luis me lo van a sacar enseguida culpable o no miénteme como siempre 171 millones de reproducciones desde el año 88 que la vienen escuchando por spotify no o será del que existe spotify y me inclinaría un poco más por la segunda por la segunda sí salvo que haya viajeros en el tiempo si están los anunakis yo creo en esas cosas crees en los anunakis y en los curi curiakis curiakis también bien bueno la cuarta quiero decir que un un umbral nada despreciable el ranking en el puesto número 5 tiene 130 bien un artista que tuvo su momento de auge en los ochentas principios de los noventa después se dedicó a ser catador de panchos sí de panchos y le gustaban mucho los asados y la carne mellada comía asado es vegano o iba al asado y no comía algo dijo acá el operador es vegano es vegano preparamos un ranking y no sepas nada del referenciado esto es producción viejo esto es lo que quiere la gente puesto número 4 esta lata ves un año 94 455 millones de reproducciones año 93 hasta que me olvides y me ame tanto tanto tremendo una que sepamos todos y en el puesto número 5 gitano por lo menos la primera frase tiene que saber si la sé porque la estoy leyendo la media vuelta cuál es este año 94 130 millones de reproducciones gran bolero que nos ayudan acá se habrá inspirado en el trío de los panchos romance se llamaba este cassette mirá de ahí viene la génesis emocional de nuestro compañero de cine escabio emma smiley tuvo este disco romance año 94 que un verdadero romántico un verdadero romántico que después se volcó al rap para bueno para eso para no ser tan romántico che bueno y la otra el otro gran contenido que le traemos a la gente ahora hoy no vamos a hacer el papelón musical más allá de esto que estamos haciendo ahora porque nada decidimos que fue mucho hemos tenido muy buenas repercusiones de bueno de lo que fue tengo derecho a ser feliz en la calle nos saludan y nos hacen referencia a esa canción que realmente no es mérito nuestro sino que la popularizó un artista local pero bueno recuerdan que es la canción del Puma Rodríguez sacame por favor Santi a Luis Miguel de una buena vez porque se me transforma en tanga el boxer por favor te lo pido bien que te sorprende gitano esto es que pasó un día como hoy que pasó efemérides gitanas que pasó un día como hoy hemos buscado hemos seleccionado en un trabajo arduo de investigación de la producción una bolsa garga se podría decir en un trabajo arduo de producción fechas o sucesos que no le importen absolutamente a nadie en este caso el primero que vamos a seleccionar pero que engloba no y querés robar algún elemento esto es una efeméride no o sea son cosas que pasaron un 20 de abril quizá el año 2004 la gente se iba a dar cuenta igual si no lo decían es muy entendible bueno el 20 de abril del año 2004 en España en Guernica en la ciudad de Guernica esa famosa ciudad inmortalizada en un cuadro del gran Carlos Picasso era Carlos no? si ok Pablo se llamaba pero no importa Pablo Carlos Picasso del bombardeo que hizo que produjo la luz guafe que es la la luz mala la luz mala y si podía verse como una luz mala era la fuerza aérea alemana a favor de los sublevados que era el equipo de Franco de Franco el dictado el equipo de fútbol en 1936 sublevado fútbol club sublevado fútbol club si alto poder de fuego tenía el sublevado fútbol club estaba el Bati de 9 Bati Franco si Bati Franco Bati Fru Bati Fru y Frutafiel y Frutafiel bueno en ese ese árbol que jubilaron que fue testigo de eso entre un montón de cosas Guernica les recuerdo para los que no saben es una ciudad que está en el país vasco un país que siempre buscó estar independiente de España es un país o una región y para mí es un país autónomo para mí que lindo a esto quería llegar a este plano de la disertación que es donde más te lucís gitano porque los datos duros hemos comprobado que no te ayudan mucho pero la disertación la verdad que me saco el sombrero que no uso y digo que bien que diserta el gitano ok pero vamos a insertar o no sí país vasco para mí es una región con vocación independentista como puede ser Cataluña por ejemplo en España exacto bueno y la de los países vasco es de larga data desde la edad media pero como siempre fueron tuvieron que bien no importa lo importante es lo del árbol había un árbol muy famoso que se llama el árbol de Guernica un roble que el primer árbol el árbol padre duró como 5 siglos bien desde el siglo 13 hasta el siglo 19 más o menos bien se murió en 1800 y pico y para qué lo usaban ¿qué pasa con ese árbol? tiros centros ¿qué pasa con ese árbol? que aparecen escudos de equipos de fútbol de Vizcaya que es la provincia donde está Guernica entre otras cosas los gobernantes del país vasco juraban su lealtad a la defensa de los países vasco debajo de ese árbol incluso cuando pasaron a ser parte de los reinos españoles Fernando el Católico fue y juró en ese árbol Isabel la Católica fue y juró en ese árbol bien otros católicos famosos que se te ocurran yo te voy a decir si juraron en ese árbol pero pará vamos a lo a lo jugoso del dato porque si no no tiene ningún bollete el 20 de abril de 2004 jubilaron un árbol jubilaron un árbol era un chon no nieto de este árbol padre que duró como 5 siglos el chon no nieto se ve que tiene tenía menos fuerza vital y duró unos 70 años más o menos y lo jubilaron por un hongo amarillaria 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 amarillea bien excelente hermoso y bueno esa es la historia digamos básicamente que murió el árbol que era un emblema de país vasco y donde juraban los reyes y tomaban anís tomaban anís y tomaban de la gota vino mezclado con jugo de naranja y Jerez también y Jerez olvidate Jerez o eso es más al sur eso es más al sur ah ok lo loco de esto que lo tenían en la punta de la lengua recién es que ah ni lerdos ni perezosos esta gente de Guernica siempre tenían retoños de estos árboles por si pasaban a mejor vida ponían árboles nuevos ahora adelantados eh si pero los jubilan posta esto se hacía una se hace una un papel tenemos alguna alguna foto del árbol tipo jubilado en una reposera ¿cuánto cobra el árbol? ¿tiene sueldo el árbol de Guernica? ¿tendrá un le oblan algún algún tributo? ¿cuánto sale una jubilación de arbolito? vamos a preguntar ¿cobrará 82% móvil el árbol de Guernica? ¿eso se maneja en España? no lo sé te pregunto a vos que trajiste el informe pero el euro cobra seguro 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 pasamos a la siguiente porque las que vienen son jugosísimas esta si me gusta en serio murió Cantinflas un 20 de abril ¿de qué año? eso te lo debo pero murió un 20 de abril de 1933 ya sabemos me encanta el nombre completo de Cantinflas Mario Moreno Reyes Mario Moreno Reyes fue el sexto de 14 hijos esto es muy loco a ver fue el sexto de 14 hijos de los cuales murieron 6 sobrevivieron solamente 8 al parto el chabón arrancó y voy a leer un poquito porque es muy muy la verdad que es muy divertido y muy ¿cómo se dice? inspiradora la historia a ver tuve diversos trabajos fue ayudante de zapatero después ascendió a bolero oficio que conocemos gracias al chavo que era el limpia botas darle bola darle bola era darle grasa a los zapatos mandadero cartero taxista empleado de billar boxeador y hasta torero a principio de 1928 se alistó en el ejército se metió mintiendo diciendo que era mayor de edad y tenía 16 años el padre tuvo que llamar al ejército y decirles que el hijo les había mentido que tenía 16 y se hizo pasar por un pibe de 21 un personaje ¿por qué habrá ido al ejército? me pregunto ¿qué le habrá surgido? salida laboral yo ni agarrotazo no es que no hay que ir al ejército ni a la policía oh perdón voy a romper auriculares no tratemos de que no los auriculares son cortesía del epicentro estudio a quien le agradecemos muchísimo la predisposición se casó con una moscovita con Valentina Ivanova el 27 de octubre de 1934 ahí la gente ya se dio cuenta que moscovita es gente de Moscú andás muy bien para los gentilicios Gitano bien fue un adelantado fue un gran humorista y fue considerado según el mismísimo Charles Chaplin como el mejor humorista vivo en ese entonces en ese entonces yo te iba a decir eso tenía algunas cosas de Chaplin de eso de caminar chueco por ejemplo si y también compartió la época del cine mudo en sus orígenes mirá vos si señor eso de bigotito alguna vez me lo voy a hacer bueno te esperamos y después una esto queda en el aire encima queda como promesa que horrible una que con esta ya nos vamos a ver nos vamos cantando cuando empecemos a cantar es el pie para irnos en 1889 nace en un 20 de abril Adolf Hitler que bueno como todos saben fue político militar y dictador alemán que llegó bueno a 6 millones de personas entre otras cosas más o menos conocen como la historia tenía un peinado bastante particular y ese cagó el uso cagó el uso de ese bigote porque muchos lo usaban el mismo chaplin usaba ese bigote y hoy es imposible usar ese bigote que lo usó para la película el gran dictador el gran dictador exactamente decir que no dijimos mal el nombre porque nos crucificaba acá el conductor de sin escabio y entre otras cosas Hitler yo no dije que era alemán en realidad se dice que era polaco pero nació en el imperio austrohúngaro y ¿sabes por qué se lo recuerda también? por el axioma Keine Schule Morgan ah que traducido al castellano o sea ¿el tipo creó esto? él creó la frase que se hizo viral y hoy la puedo decir yo también y hoy la conocemos como esto pero la puedo decir dale Keine Schule Morgan en alemán hiciste llorar a cuatro niños nazis Keine Schule Morgan que es un axioma que quiere decir mañana no hay clase mañana no hay clase mañana no hay clase mañana no hay clase ya volvemos en Maldición Gitana